Durante muchas décadas, posiblemente siglos, siempre se ha hablado de los UFOs, OVNIs, platillos volantes, naves extraterrestres. O sea, se ha creado una fantasía muy grande relacionada con los OVNI. Pero la realidad es que después de siglos, y décadas y décadas de estudiar, de gente, crear programas, televisivos, libros, literatura, películas de ficción, Hollywood, todavía nadie, nadie, o digo yo casi nadie, algunos quizás se lo saben, pero tampoco, posiblemente, tiene la idea clara de dónde vienen los OVNIs o los UFOs. No la tienen. Y unos, igual que otros, repiten lo que han leído, lo que han oído, lo que han contado, y hacen sus cálculos. Y siempre vienen de otros planetas, de otras galaxias, que vienen a visitar la Tierra, a robar algo, que tal, que cual. O sea, creen una fantasía como la iglesia, con las religiones, el mismo cuento. Las religiones no, que hay más allá, un infierno, y si no pagas a la iglesia y no pagas funeral y misa, pues te van a quemar. Se van creando historias, mentiras, fábulas, y explotan a la gente de la manera más miserable a vida y por haber. Las esclavizan incluso. Mientras los líderes hacen masas de dinero, multimillonarios, toleradas de oro. Porque la gente, claro, tiene miedo al más allá. No voy a ser que si no pagas más allá, Dios mande a demonios y te quemen. Qué barbarie. Qué insulto al Creador. Maravilloso. Qué insulto a Jesucristo. Qué insulto a la... Es una barbarie. Es tan diabólico que no hay palabras pensables lo que han hecho con la humanidad. Pero sus diez se están contando. Tengo yo muchos descubrimientos por salir. Los voy a sacar. Uno detrás de otro. Pero claro, todas estas élites no le interesa ni palabra. Por eso se reúnen las élites. Hacen congresos, reuniones. Siempre son las cabezas. Y siempre la idea clara de gobernar el mundo. Ellos piensan, para nuestra seguridad, si conseguimos que todo el mundo lo unimos en nuestras organizaciones, nosotros la cabeza. Y ya como las monarquías, el mismo cuento. Nuestras familias heredan, en padres e hijos, el poder. Y la gente, pues ya, nada, números. Un microchis en la mano, en la frente. Y un número. Sin ninguna referencia ni ninguna ideología. Nada, nada, nada. Lo que diga la gente es a trabajar. A parer en las calles, a plantar, a edificar. Esclavos. Y nosotros, a vivir bien. No lo van a lograr nunca. No lo van a lograr nunca. Porque hay un ser superior, sobrenatural, que tiene un nombre, un dios. Un único dios. No muchos dioses que se parten en el cielo, como en la tierra. Los gobiernos se parten en la tierra. Los reyes se reparten en la tierra. Cada uno su familia o su... No, esa barbarie ya se acabó. Llega un nuevo orden mundial. Pero no político. No va a venir ahora a las Naciones Unidas a crear un orden mundial. Siempre las promesas, que nunca se cumplen, claro. Crear un orden mundial, una policía única. Crear un solo dinero, una sola moneda. O ni tan siquiera es un chip. Que ya la gente no maneje monedas por la cosa del virus y tal. O sea, los planes nunca se cumplirán. Nunca se han cumplido. Fíjense que la potencia más antigua que quiso dominar el mundo era Egipto. ¿Y cómo quedó Egipto? Escombros. Diez plagas y acabó. Un desierto. ¿Cómo quedó Babilonia? Lo mismo. ¿Y cómo quedó Medo Persia? Y Grecia. Y Roma. La séptima última potencia mundial, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo han quedado los reyes en la antigüedad? Todos eliminados. Salieron los monstruos. Cuando Dios entró en la tierra de Canaán, Moisés y Josué, había reyes, eran monstruos. La primera idea es quemarlos todos. A todos los reyes. Eran monstruos. Sacrificaron a sus hijos, a los demonios y esclavizaron a la gente. Sin piedad. Porque dice la Biblia que allí había gigantes también. Los hijos de los demonios. Por cierto, la iglesia católica, la fiesta más grande es gigante y cabezudo. Y adoran a los reyes. Hacen reyes de cartón gigantes y los adoran. Adoran cualquier cosa. Muñecos, estatus, cruces, reliquias, piedras. ¿Y por qué no un muñeco? Si todos son muñecos, lo que adoran allí. O algún muñeco habla. Llega el día de juicio final. Un día de ajuste de cuentas. Un día grande. Inspirador de demordir. Dice la Biblia. Va a haber una catombe como la ha conocido nunca en el exterior del mundo. Pero hay millones de personas. Millones. Millones. Que no tienen culpa. Están pagando las consecuencias de vivir en un mundo de monstruos. Es la verdad. Si no hubiera tantos dictadores. Tantas religiones que explotan a la gente. Tantas locas satánicas. Tantas mentiras. Tantos prominentes. Que hacen lo que hacen la gana y no van a la cárcel. Pues el mundo viviría en paz. Hay tierra para todo. Hay dinero para todo. Lo que la gente. El poderoso quiere es dinero para él. Mira el Vaticano. El banco más grande del mundo. En el Vaticano cientos de toneladas de oro. La iglesia de los pobres. Bueno, que van naciendo pobres donde se meten. Pues volviendo al tema. Yo voy a revelar todos los misterios. Todos. Todos. No es jactancia. Y me conocen. Las heridas sí me conocen. Sí saben que soy el Alberto Gonosa. El gran monarca. Claro que lo saben. Me conocen de 50 años o más. Y me tienen más miedo que a nadie. Y hacen toda la presión en los medios de comunicación. En todos los sitios. Que mi voz no se oiga. Pagan lo que sea. Porque saben que se la juegan. O sea, pagan lo que sea. He contado varias historias. Se pueden averiguar. Si yo miento o no. Pregúntan de N3. Pregúntan de N3. Es un detalle. Es una prueba. Diga. Hace algunos años. Pregúntelo. Por teléfono. Por correo electrónico. Alberto Gonosa. Hicieron ustedes con él un contrato. Que está colgado en internet. Además, mi contrato. Con las tarjetas de visitas. Jimena Piedra. Forza Piñero. Javier Martínez. Están todos. O sea, las pruebas. Y los correos electrónicos. Entonces, ¿le hizo usted un contrato a Alberto Gonosa? Díganle a N3. Para sacar a gigante. Y luego lo anularon. Y no hablaron más con él. Podrían hablar con él. O cualquiera. Después del contrato. Apuesten conmigo. A que no le responden. O puede escribir quien quiera. Todo España. No le responden. Cuando empiezan a sacar a los gigantes de dos rocas. Y será lo primero. Luego la Cueva de Hércules. La Alianza. Una nave de Salomón. Cargar a los dobro fin. De las naves que venían volando. A España. Y a todo el mundo. Las minas de Salomón. Por todas las partes de la Tierra. Las islas de Salomón. Visite todo el planeta. Bueno, pues. Y a Manten a N3. A que no le responden. Apuesten conmigo. Que no le responden. En el momento que diría. Alberto Gonosa. No, no. Puede escribir un millón de cartas. A España manifestada. No hacen caso. No, no. Porque las élites de arriba. A los que los mandan. Y dicen silencio. Y obedecen ciegamente. Prefieren cerrar la cadena. Antes de emitir un programa. Y que digan. Qué pasó aquel día. Con aquel contrato. Cuando yo les mostré pruebas. El tema de los ovnis. Va a ser muy fuerte. Se ha hablado mucho de los ovnis. Fotografía. Filmaciones. De ovnis. Volando. Ovnis aparcados. Varios ovnis. Persiguiendo un avión. Etcétera. O viceversa. Personas desaparecidas. Son muchos misterios. Han desaparecido cientos de miles de personas. Hay datos de ejército entero. Han desaparecido. Bajó una nube blanca. Se los llevó. Y han aparecido aviones. Han montado desaparecidos. En la Bermuda. Y en otro sitio. Y personas. Y personas. Algunas aparecían después. 50 años después. ¿Qué se cree que hay detrás de todo esto? Misterio. Transmite. Yo lo revelaré. Para todos. No para personas. Que una parte se aprovechan. Por otra parte. No hacen nada. Por otra parte. Lo desacreditan. O si les doy aviso. Donde hay gigantes. Van allí. Lo cordonan. Y enseguida verá que en todos los lugares arqueológicos. De España y del mundo. Hay una ermita católica. O religiosa en el medio. O un templo. En el medio de las piedras. O sea. Las veneran. Y las protegen. Donde están los gigantes. Y los cuerpos de los demonios. Y de los padres. Los ovnis. Eso es pan comido. Hay tanto que tengo que hablar de los ovnis. Que la gente no. Porque tenéis cuenta que han aparecido. Ya hace miles de años. Ovnis. En pinturas rupestres. O engravados. En Egipto. En las pinturas de Tassili. En Argelia. En las partes. En cuevas lejanas. En Brasil. Ovnis. Incluso dinosaurios. Con personas muy modernas. Todo lo que se ha escrito. Es una mentira. La humanidad ha vivido mentiras. Y van a conocer la verdad. Aparezco como gran monarca. Y entonces. Van a conocer por la buena. Aunque no quieran. Medio no quiera. Tendrá que oírlo. Porque se desbarata todo. El cuento. De las miles de religiones diferentes. De las roquias. De las roquias satánicas. De los políticos corruptos. El grupo Videlberg. El Vaticano. En los negociazos. De un plumazo se deshace. El miedo que tienen. Es que cuando yo empiece a contar. A revelar. Los únicos dijeros que me dejen revelar. No quieren. Empieza el desbarate de todo. Porque la gente levanta la cabeza. Y dice. Anda Mario. Pero mire. Si montones de catedral. Y en la crista. Y gigantes de esos. Hijo de los demonios. ¿Qué les parece? Intente ver la crista. La crista de la Catedral de Barcelona. De las familias. A que no la dejan. Yo digo. A que no la dejan. Si me equivoco. Pues vayan allí. Oye. Quiero ver la crista. Para echar una fotografía. A ver esos dolmens. Que hay debajo. En el momento que diga. Eso. No. No. Es que. Esto es solo el Papa. Puede venir aquí. Aquí pedir permiso. Varios años. O sea. Nada. O la de Santiago. Como usted habla. O la de. Los de Dama de París. La crista. O la de Chartres. O la de México. Vaya. A que no la dejan. Entonces. ¿Qué hacen? Proteger. Y esconder. Los cuerpos de los demonios. Y de los gigantes. Los neflín. Porque los han protegido siempre. Hasta la pintura. Donde hay gigantes. Las veneran. Y hasta la pisada. Los gigantes. Las veneran. Todo esto. Se va a desbaratar. Un texto. En las Reyes Escrituras. Un apóstol de Jesucristo. Llamado Juan. No en el Evangelio. Porque quizás se confunden. Mira esto. No. Es que el Evangelio. Escribió el mismo. Escritor. Pero luego escribió cartas. Y el Apocalipsis también. Bueno. En la primera carta. De Juan capítulo 3. Versículo 8. Explica. El por qué vino aquí Jesucristo. A la tierra. Él estaba vivo. Millones de años. En el cielo. El cielo. Es otra dimensión. No piense que. Bolas de espuma. Ni cosas. Él dice. Para esto fue manifestado Jesucristo. Para desbaratar las obras del diablo. O sea. Vino aquí para destruirlo todo. El imperio satánico. Y el reino de Dios. Que la gente pidió para nosotros. Quedará para siempre. La gente se pondrá joven. Fuerte. Alegre. Dios traerá a todos los muertos. Puede traer a todos los que han muerto. A la vida. Y paz. Seguridad. Y felicidad para la eternidad. Parece una utopía. Eso es lo que dice la Biblia. Si una persona es cristiana. Con que mira la Escritura. Es que Dios miente. Es que Dios. ¿Por qué entonces tantos científicos buscan la manera de requerir el DNA humano para que vivan más años? ¿Para qué? Si te vas a morir. Pues mira. Oye. Mejor antes. ¿No? Ha sido la humanidad engañada. Porque el mundo ha estado, bueno, por demonios. Ángeles caídos. Pero ya los demonios están siendo eliminados. Y le voy a decir una cosa más de los ovnis. O los sufos. O los patios volantes. Un divertido nombre. No lo van a creer. Pero un día se lo demostraré. ¿Sabe que estos softwares, estos, todos, han sido fabricados en la Tierra? No viene de otra galaxia. Le queda sorprendido, ¿no? Se lo demostraré. Conocerán la verdad, digo yo, Cristo. Y la van a conocer pronto. Para más de muchos y bien de otros. Conocerán la verdad. Y la verdad los libertará.